Bailes folclóricos con las canciones más representativas de la cultura nicaragüense apreciaron los visitantes en el Parque Nacional Volcán Masaya este fin de semana que aprovecharon para pasear en familia. Que venga a aleitar un poco con lo que es la tradición de Masaya, con los bailes folclóricos, que esto no solamente es para los nicaragüenses, sino para que el extranjero que viene a visitar nuestra área protegida pueda llevarse un poco de lo que es nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, que son los bailes folclóricos. Además se informan y realizan un recorrido por las distintas áreas que posee el museo. Si desean saber de geología, vulcanología, flor y fauna, lo encontramos acá en el centro de visitantes. Al igual tenemos un bonito mirador a la parte este de aquí del centro de visitantes, por esta zona, para observar la laguna. Ah, y también tenemos una área de picnic en la cual la familia puede traer su alimento, visitar el lugar y degustar en esa mesita y en esas sillas que tenemos en ese lugar. A la vez, como pueden ver, tenemos tiendas de souvenir, tenemos venta de alimento, venta de dulce, tenemos servicio de cabalgata en la parte alta. O sea, tenemos una serie de opciones para que usted elija visitar lo que es el Parque Nacional Volcán Masaya. Me parece muy bonito porque es la primera vez que yo vengo, yo nunca había venido aquí, hasta hoy. Y para mí, pues, bien bonito, bien, bien, es una historia bien bonita la del volcán. Sí, entonces, me ha encantado, pues, ¿para qué? Por ser por primera vez, me ha encantado cómo es el... ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Las historias que cuentan del volcán, de las erupciones y todas esas. Entonces, eso es lo que me ha gustado, me ha llamado mucho la atención. Su visita culmina al apreciar el cráter Santiago del volcán Masaya, donde las familias se toman fotos para llevarse un recuerdo de su visita. Amelia Calderón, TV Noticias.